El 12 de octubre del 2012, al localizarse los restos del general Mambí Julián Santana en el cementerio El Descanso, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Las Tunas, el homenaje no se hizo esperar. De esta manera, las máximas autoridades de la provincia, los familiares y el pueblo en general se unieron en el memorial Vicente García, Monumento Nacional, para rendir tributo al español que en 1908 compareció ante el juzgado de Victoria de las Tunas para renunciar a su ciudadanía y convertirse en cubano. Allí los descendientes de Julián Santana recibieron una réplica de la foto del general de manos de los mazones tuneros. El homenaje del pueblo se extendió hasta el cementerio provincial. Posteriormente se realizó una honra fúnebre mazónica en su honor. Luego, los restos mortales se depositaron junto a los del mayor general Vicente García y su esposa Brígida Saldívar. Actualmente en el memorial Vicente García se encuentran varios objetos de valor histórico y patrimonial pertenecientes a Julián Santana, donados por su familia. Entre ellos están los dientes encontrados en la exhumación, su cachimba y los restos de su lápida. También se conservan el bastón de Santana, medallas con decoraciones y la réplica de su machete de combate. Julián Santana llegó a Cuba en 1851 y con sólo 21 años se unió a Joaquín de Agüero para la toma de victoria de las Tunas. Santana participó activamente en varios acontecimientos históricos de las guerras de 1868 y 1895. El general de brigada tunero falleció el 31 de julio de 1931 a la edad de 101 años. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.